Bienvenidos a recetas y más. Soy Heysel y hoy vamos a hacer una deliciosa salsa roja mexicana. Una salsa súper rica para comer con quesadilla, burrito, carne asada. Muy fácil, así que empecemos. Para hacer esta salsa vamos a necesitar 3 tomates, 2 dientecitos pequeños de ajo, cebolla al gusto, chile seco o tostado, 2 chiles serranos o jalapeños, cilantro, sal y un poquito de comino. Esto es al gusto. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestros tomates en dos. Si a ti te gusta quitarle la parte de la cabecita, hazlo. Yo se la quito después una vez que los ponga a asar. Ahora, una vez que esté todo listo, vamos en un comalito viejito que tengo aquí. Voy a poner un poquito de papel aluminio para que no se me quemen mis vegetales. Voy a poner mis tomates y los voy a poner de esta manera porque son los últimos en cocinarse. Los chiles serranos, los ajos y la cebolla. También voy a agregar el chile. Este chile que yo estoy utilizando seco es el chile de árbol, pero si tú no tienes puedes usar el japonés o cualquier chile tostado que puedas encontrar. Los vas a poner a, como dicen, a asar. Realmente no es asar porque lo estamos haciendo en un comal. Pero así se le dice. Así que bueno, si en tu país le dicen diferente, déjamelo saber. ¿Cómo le dicen? Tostar, asar, sacochar. Bueno, sacochar ocuparía un poquito de agua. Así que vamos a sacar los chiles antes que se nos quemen. Y también vamos a asegurarnos de que toditos estén tostados. Así que los vamos sacando de poquito en poquito. Los primeritos que estén así como más agarrando color morenito, los vamos sacando. Y después de sacar los chiles, también vamos a sacar la cebolla y vamos a sacar los ajos. Asegúrate que tu cebolla agarres de así el colorcito como medio tostadito, medio doradito, pero que no te quede demasiada cocinada. Y los ajos igual. Si te fijas, los ajos se miran así como a la plancha, pero no están quemados. Y luego vamos a poner los jalapeños así a la orillita para poder acomodar los tomates de manera que todos se puedan cocinar. Ahora, yo los voy a voltear y los voy a dejar cocinar. Todo esto lo estoy haciendo a fuego medio porque ocupa su tiempito. Hacer esta salsa se tarda como 15 minutos. Así que yo te invito a hacer esta salsa, suscribirte a mi canal si no lo has hecho, dejarme tu comentario si ya la sabías hacer, si nunca la has hecho, o si pensabas que era difícil porque mucha gente piensa que es difícil. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar con el vapor del papel de aluminio. Todo esto a fuego medio. Luego, lo vamos a destapar después de unos 7-8 minutos. Y mira que rico, toda esta agua es agua del vegetal. Aquí no se le agregó absolutamente nada. Y vamos a asegurarnos de que se volteen al otro lado para que se cocinen muy bien. Y si a ti te gusta que tu salsa se mire aún así como más quemadita, los puedes dejar cocinando más o lo puedes hacer a fuego alto. A mí me gusta de esta manera porque me queda muy rica, me queda picosita, pero no así súper picosa. Voy a sacar los jalapeños, voy a cerrar mis tomates y voy a apagar la llama para que se cocine con lo que queda de fuego. Luego los voy a sacar y los voy a colocar en la licuadora para hacer la salsa. Mira, en la licuadora estoy agregando mis tomates y el juguito que está en el papel aluminio, ese juguito también agrega, no lo vayas a tirar porque le da un sabor muy rico. Ya esos tomates, ya les quité la partecita que no te gusta, que es la parte de arriba. Le agrego los jalapeños y también los demás vegetales que pusimos a cocinar. Una vez que le tengas todo agregado, también acuérdate que le vamos a agregar un poquito de comino y de sal. Y también vamos a agregar el cilantro, pero esto es al gusto. Si a ti te gusta más cilantro, se lo puedes agregar y si no, lo haces al final. Vamos a poner a licuar todo muy bien para que todos los sabores se mezclen y agarre un sabor muy rico. A mí me gusta mucho esta salsa con quesadilla, con carne asada, incluso solo con chips, con tortillas fritas, me encanta. Así que bueno, aquí está la salsa. Déjame te digo cómo la adorno yo. Y bueno, si no has hecho esta salsa, mira con lo que te estabas perdiendo, esta salsa es riquísima. A mí me gusta muchísimo y te invito a hacerla. Te invito a que me dejes saber si ya la sabías hacer. Y bueno, pues me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga. Ya ves que esta receta estaba súper rápida, ¿verdad? Bueno, pues un besito y se me cuidan. Chao. 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 Gracias por ver el video.